Hoy vamos a hacer un desmoldante casero. Van a ver ustedes lo fácil que es hacerlo y lo mejor de todo que nos tarda meses en el refrigerador porque como solamente son tres ingredientes, pero tampoco no hay que dejarlo por un año, ¿verdad? Esas según ustedes hagan de postres, pues así mismo hacen estas cantidades de mezcla que les voy a dejar aquí. Yo utilizo una taza de cada ingrediente, una de manteca vegetal, una de aceite y una de harina, harina de trigo. Y otra cosa, lo bueno de este desmoldante casero, que podemos hacer cantidades más poquitas o cantidades grandes, depende, como les digo, qué tantos postres hacen. Y lo mejor de todo es que desmoldan bien bonito nuestros panes esponja, nuestros cupcakes, otro tipo, todo lo que sea de panes que hagamos en moldes, como panes de repostería también, hasta de hecho para el pan de sal, el de sandwich, sandwich, como le llamen ustedes, ese. Bueno, aquí como vieron los dos primeros ingredientes que voy a poner a batir por unos dos minutos es el aceite y la manteca vegetal. Si no tienen manteca vegetal, pues nada más pónganle mantequilla o cámbianla pues por mantequilla. No importa si tiene sal o no tiene sal, pero que esté a temperatura ambiente para que ustedes la puedan integrar muy bien con el aceite. Y lo que tenemos que hacer es que quitarle pues todas las bolitas que le quedan, aunque si aquí en este momento que estamos revolviendo no se le quitan todas las bolitas, pues ya cuando le agregamos la harina, harina de trigo, pues entonces sí, ya se le van a quitar bien. Aquí sí yo me tardo otros dos o tres minutos revolviendo muy bien. Esto se puede hacer también con el globo de mano, van a tardar tal vez un poquito más. Pero lo que queremos es que no le quede ninguna bolita de harina ni de manteca vegetal a nuestra mezcla, a nuestro desmoldante. Porque pues después cuando lo estemos embarrando en nuestros moldes, pues no queremos que se vean ahí. Entonces siempre vamos a ayudarle con una cuchara o una espátula para despegar de los bordes. Y ahí ustedes pueden batirlo a una velocidad alta o a una velocidad bajita, como ustedes gusten. Yo le cambiaba las velocidades, empecé con la velocidad bajita y luego le fui subiendo la velocidad más alta. Solo que aquí está en cámara rápida y por eso es que se ve así como que todo el tiempo estoy con la velocidad alta. Pero una vez que ya nos quedó nuestra mezcla, ahora sí ya está lista para utilizarla. Y antes de que me vayan a preguntar que si esta la pueden utilizar para sus gelatinas. Claro que por supuesto que desde luego que no señoras, no señores. No es para las gelatinas porque ya ven que lleva harina. Esta nada más es para cuando horneamos panes esponja, panes de plátano, cupcakes, hasta el chocoflán. Así, solo ese tipo de postres. Pero no es para las gelatinas. Se los comento porque ya sé que son videos para principiantes y probablemente tengan esa duda o esa pregunta. Pues bueno, es que no. Ya ustedes le ponen al molde con una espátula o con su mano o con una brochita nuestro ingrediente desmoldante. Con lo que ustedes se acomoden. Con lo que ustedes tengan, acuérdense. Yo fui comprando mis cositas con el tiempo. Así es que, vean, así es como nos quedan. Y ya para cuando nosotros desmoldamos nuestros panes, pues quedan bien bonitos. Y me gusta este desmoldante porque a veces no contamos con papel de hornear. Ahora sí, lo vamos a poner en un frasco. Y lo que más me gusta de ese desmoldante, que cuando nosotros lo sacamos del refrigerador, queda con la misma consistencia. No se hace duro. O sea, está listo para inmediatamente nosotros usarlo para nuestros moldes. Y soy Ana de Pasteles, la Moreliana. Los voy a saludar en un próximo video. Bye.